Mira quién habla, ¿y vos con Pablo o qué? Yo no, nunca dudé de lo que sentía por Pablo No sé cómo explicarte Lo que me hace sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como si se parara todo Lo que no supe fue aprovecharlo Pero nunca lo hubo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Que de qué te reís Me ha sido de cómo te conoce Pablo Sabía que es la única manera de convencerte Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere Deber pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Y yo te espero El destino no nos tiene que importar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!